¿En qué sentido? En plan, si me gusta el rollito este de... De... Probar mods Rollo reviews y mierdas así, o... Ah, en el pack de mods que llevo yo actualmente Hay como... 300 Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿tú tienes un pack de mods o...? ¿O cómo? ¿O por qué lo dices? Ah, ¿de qué se trata? En plan... Terror, aventura, decoración... Lo tienes en alguna página, en algún sitio... O sea, no es que no me fíe, ¿vale? Pero es que como comprenderás, estando en internet... Descargar cosas... Fiarse muchas veces sale muy caro... No lo tienes en... Alguna página o... O algo... ¿En cuál? No, coño... No en una página de descargas... No en una página de descargas... Sino en una página fiable... Rollo... Curseforce... Como si es en minicrafteo, ¿sabes? O sea... Páginas... Que se dediquen a eso... Y te miren... Rollo... Esto no tiene nada... De seguro... Porque, repito... Fiarse en internet de cualquiera... Es un poco lo que viene a ser peligroso... Justamente ayer estábamos hablando de eso... Con un chaval... ¿Sabes? Que digo... Yo... Yo dejé de... De descargar cosas... De forma no legítima... Vamos a decirlo así... En cuanto en mi... En mi ordenador... Tenía cosas importantes... Que no quería que... Tuviese... En las manos de nadie... Externo... Dejémosla ahí... ¿Cómo se sube? Espérate... Te lo digo en un momento... Te lo digo en un momento... ¿Vale? El más sencillo... Creo que es... Curseforge... De hecho... Y creo que es desde la... Desde la propia página... ¿Sabes? Tiene aplicación también... Y te sale retable... Porque... Coño... Si... Si el pack está... Guay... Te puedes sacar... Aunque sea... Algo... Este... Este... Pack de mods... El... El... Game Plus... Es de... De... Curse... Pues... E... La De... ... ¡Gracias! Vale Es que a lo mejor te interesa Luego en páginas rollo... Minecrafteo y cosas así... Es crear un ticket O un correo... O cosas así, creo Yo es que como no me he dedicado nunca a eso ¿Tú? ¡Tú! Tú, ¡Tú! Vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Se ha cambiado el video? Gracias. Ok. Gracias. Seguridad extra. Gracias. 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 Gracias.